Volvió el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física. Entre los días 4, 5 y 6 de noviembre, más de 600 estudiantes de todo el país llegaron a Rocha para participar del evento. Este año, el ENEF se denominó Confluencias porque surge de la necesidad de confluir y consolidar un espacio de intercambio sobre distintas temáticas relevantes para el ISEF. Se desarrollaron 18 talleres y dos mesas académicas en un clima distendido de reflexión y disfrute. El ENEF dejó sensaciones positivas en la comunidad educativa de ISEF que renueva las expectativas de confluir en un próximo encuentro.